Hasta las instalaciones de la Divincri Piura llegó el brigadier de la Policía Nacional, Pedro Zapata Montesa, a denunciar que fue víctima de un atentado contra su vida cuando se encontraba en el centro de nuestra ciudad en compañía de otro oficial de la policía entregando documentos. Ahí ven un vehículo de expreso, de transportes expreso. Logré tomar la placa y por eso es que he venido a denunciar ante la Divincri y iba en un vehículo expreso Trujillo, de placa C4U, algo de reparto de cargos. En la placa C4U904 que logré tomar expreso, un vehículo blanco, tipo cámara. ¿Cuántos disparos hace? Me meto un disparo, yo lo único que hago es protegerme para cubrirme sobre todo el rostro así. Y dispara, pues ya está que el arma me apunta y yo veo que me apunta y yo lo que hago, reacción es esto, cubrirme el rostro más que todo y dispara, sale el sonido del disparo. El brigadier de la Policía Nacional manifestó que su agresor habría sido el sucooficial Bobadía Cueva quien iba a bordo de una camioneta de carga de placa C4U904. He venido a denunciar ante la Divincri porque este efectivo policial en actividad fue intervenido hace dos meses con municiones y chalecos del Estado y se le pidió la prisión preventiva porque anda con estos traficantes de tierras. Entonces, como yo vengo denunciando esta organización criminal de traficantes de tierras, extorsiones y secuestros, es que se produce este atentado contra mi persona. Él también indica que el sucooficial lo habría atacado luego de que él denunciara que él estaba involucrado en tráfico de terreno junto a otros efectivos policiales. Y se le pidió la prisión preventiva porque anda con estos traficantes de tierras. Entonces, como yo vengo denunciando esta organización criminal de traficantes de tierras, extorsiones y secuestros, es que se produce este atentado contra mi persona. La denuncia fue sentada en la Divincripura donde se investiga la denuncia pues el brigadier de la Policía Nacional Pedro Zapata Montesa estaría expuesto.